Vale, voy a ver si le puedo poner más carga. Hola. Hola. Yo para algún casual no podré... Hola. 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 ¿Cuál es el que más tiene? Bien. 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 Gracias por ver el video. Vale, ¿por ahora? Gracias. 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 Vale. Ahora mismo no lleva armas. nada más. 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 nada mais. habeas. nada más. nada más. town. ¿iane? ¿qué? 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 Sabe cuando quieras despegar. Sabe cuando quieras despegar. Vale, sí, podemos ir directamente. He recogido algo que podría interesarte. Vale. A ver. Empezamos. Empezamos. Primero empezamos por la munición. Primero empezamos.